Capítulo 2 de esta increíble historia de Moonlight Girl No sé si... no los voy a molestar tanto No sé si me extrañaban Moonlight Girl 86 Pues yo sí, jaja Capítulo 2 Kanti Dos semanas y media después de haber enviado mi respuesta a su última carta ¿Qué me alegra tanto? Una noche luego de un bastante pesado día en el cual La tía abuela ya convaleciente se había portado más quisquillosa y complicada que de costumbre Acrescentando su mal genio debido al aburrimiento Me llevé a una de las sorpresas más grandes de mi vida Sucedió cuando, hubiéndose ya todos acostados, bajé a la cocina para servirme una taza de leche caliente Y también algo de galletas sin molestar a nadie Intentando quitarme un poco el estrés que sufría al igual que el resto de empleados de la casa Por no tener que asistirle a la matriarca con paciencia Soportando sus rabietas debido a su avanzada edad Habiéndole recomendado al médico de cabecera guardar reposo por unos cuantos días más Y de repente comencé a escuchar cascos de caballos junto al ruido de las ruedas de un carruaje Acercándose por el camino de la entrada de la mansión Un coche al que la guardiana luego de sus estrictos controles había dejado pasar Algo que solo podía significar una cosa De no tratarse de algún pariente cercano que no llegase a avisar Lo cual no solía suceder El que fuese un portador de malas noticias Solo en un caso si alguien podía arribar a esas horas Ya entrando la madrugada El personal de la casa también se lo cuestionó Y de pronto comencé a escuchar el alboroto De un masivo despertar obligatorio lleno de nerviosismo y preocupación Los primeros en bajar fueron el mayordomo Junto al ama de llaves para reunirse con los dos guardianes Que se acercaron rápidamente a la puerta principal Pero aún con mi sigilo al asomarme apenas por el umbral de la cocina No alcancé a entender la conversación Solo a intuir por el modo presuroso de actuar de todos Que se trataba de un visitante importante Traté por lo tanto aprovechando el trajín y la oscuridad De acercarme al hall Movida por la oscuridad y la preocupación Confiando en que el personal ocupado en recibir afuera los recién llegados Y de comenzar a ingresar sus equipajes o encender las luminarias Poco repararían en mi presencia Mas no imaginé que toda mi prudencia duraría únicamente unos pocos segundos más Puesto que casi se detiene el corazón Cuando vi allí en medio de todos a Albert Irradiando luz como siempre Empoderado con su cargo de gran jefe de la familia Conversando con sus asistentes Previo a hacer luego su entrada triunfal Y en ese momento fui yo misma Olvidando toda mi prudencia Quien se delató sin poder contener la emoción Gritando su nombre Bert o mejor dicho El tierno sobrenombre con el que desde que Me enterara Que era especial para él Me gustaba llamarlo y entonces Restó atención a su jefe A su gente para fijarse Enseguida en mí Alcanzando yo a notar Al comenzar a acercarme la emoción Que cruzaba por su mirada azul Zafirea Candy Musitó apenas Sorprendiendo al verme emerger hacia la claridad Mas abrió los brazos A la espera de que fuese hacia él Y yo sin dudarlo ni un segundo accedí Corrí Y me lancé a su cuello Y él en respuesta me estrechó contra sí Muy fuerte Como si no queriendo dejarme ir Las lágrimas de mi corazón Sentimental de tal modo No tardaron en mostrarse Noté en tanto que lucía diferente Si había cortado su larga y bonita cabellera Pero al igual se veía devastadoramente apuesto Y no tenía además una pequeña barba Crecida de sus días de viaje Que raspó un poco mi mano Cuando le acaricié la mejilla La cual besó con devoción Conmoviéndome aún más Mi Candy Mi pequeña princesa mía Estás preciosa Si supieras cuánto te extrañado Susurró después al oído Abrazándome de nuevo Y reforzando mi teoría Para mi gran júbilo De que también sentía algo especial Yo todavía llorando Le respondí que en mi caso Había sido igual Y que Quién sabe cómo igual de tierno Más hubiera proseguido Nuestro reencuentro de no ser Porque aparecía de repente La tía abuela en el altillo Requiriendo entrarse De lo que acontecía en la casa Recordándonos al carraspear Que no nos encontramos para nada Solos En el inmenso recibidor William Exclamó asombrada Tal como todos los demás Pero como es que has regresado tan pronto Te esperábamos hasta dentro De un mes y medio Siempre ámbulos La matriarca acotó Y luego para mi mala suerte Se fijó de lleno en mí Sin importarle examinarme De arriba a abajo De manera inquisidora Frente a todo el mundo No agradándole para nada El que me encontrará en pijamas Y peor Tan espontáneamente feliz Junto a Albert Por lo que me rodeé De inmediato con el brazo Yo misma intentando cubrirme Lo más que podía Dentro de mi bata De salto de cama Incómoda Por su silencioso regaño O una sabiendas De que No era transparente Y mucho menos Incidente Y tú Candy ¿Qué haces despierta A estas horas? Me increpó Lo siento Tía Elroyd Comencé a dar explicaciones No tenía sueño Y bajé a la cocina Por un bocadillo Admití Querida tía Procedió Albert Entonces Y estoy segura De que fue en parte Para quitar la atención De mí A compartir los formenores De su viaje Tal como en un principio Le pidiera Me complace contarle Que el motivo Por el que Adelante mi viaje Fue por el negocio De aceite de palma Que en el sur Tiene al éxito Que gracias a ello Pudimos concretar En un lapso menor Al que habíamos estimado Los convenios comerciales De nuestras plantaciones Y fábricas procesadoras Con las industrias estatales De varios países De la región Una vez Obsteniendo el logro Por lo tanto Decidí adelantar El retorno Para que sirviera Como una sorpresa Para las personas Que amo Sin complicarse Y con sinceridad Desplayó Y al decir esto Último tanto Como lo hizo su tía Me miró a mí también Me sentí al piso Incentrariamente Removiéndome A mis pies Embelesada Con tanta ternura Entonces le ordené A la comitiva Tomar el primer buque Desde la región Ecuatorial Hasta aquí Continué Platicando Entusiasmado Entonces En definitiva Una noticia excelente Se alegró al final La tía abuela No obstante Es un tema Que me gustaría Profundizarlo bien Mañana a primeras horas Como es debido Añadió Por supuesto Que le pondré Al tanto de todo Tía querida Entonces Tenemos una reunión Mañana temprano Acordó Mi Bert Dirigiéndose también Mi Bert Dirigiéndose también A su comitiva Cada vez más inmenso Inmerso Y certero En el mundo De los negocios Mi Bert A las once Estaría bien Para que tengan Tiempo de descansar A largo viaje Adicionó la tía abuela Y luego Sin perder tiempo Mandó a preparar Las tinas De todos los baños De la mansión Con agua caliente Para que estuvieran A disposición De los ejecutivos A esas horas Quisiera usarlas Y ordenó A los cocineros Que les preparaban También algo de merendar Por mi parte En silencio Solo observé El repentino ajetreo Que pareció Volver a la medianoche Mientras Albert Por su lado Agradeciendo Decidió acceder A las atenciones Y despidió De mí Con una inclinación De cabeza Galante Y una mirada seria Era la vies traviesa Que intentaba Mitigar prudentemente Y esconder La felicidad Que sentía Por estar allí De nuevo Y conmigo Frente al escrutinio Al que todavía Nos tenía sometidos En ese momento La tía abuela Pendiente De nuestro comportamiento Quizás luego De haber presenciado Totalidad La efusividad De nuestro encuentro Albert subió así Y yo me quedé En la sala Un rato más Desde donde pude Observarlo Hasta que Desapareció Seguido por algunas Mocamas Y sirvientes Que continuaban Ingresando cosas Al llegar Al primer piso Entonces suspirando Me encaminé A la cocina Puesto que quería Terminarme Lo que allí dejara Y recuerdo Que el trayecto Haberme preguntado Si él estaba ya Dejando de considerarme Una niña Para verme Como una mujer Como en el fondo Desde hacía tiempo Yo anhelaba Y además Si mi sutil aroma A rosas de jabón Perfumado Que usaba Parecía habersele Quedado grabado En la ropa Tal como él De su deliciosa Colonia masculina Lo había hecho En la mía Candy es como Una luz En mi vida Lo ha sido Desde el lejano día Que encontré De niña Llorando Entre las flores De su amada Colina de pony La gran guerra Había terminado El mundo estaba De a poco Regresando a la normalidad Y ella estaba Por cumplir Veinte años Y yo quería Que esa fecha Especial Fuese inolvidable Pensaba entonces Como el tutor Que era En complacerla Como agasajo En lo que deseara Porque aún Siendo ya mayor De edad Y habiéndose Transformado En una hermosa Mujer trabajadora Seguía estando Legalmente Bajo mi responsabilidad Aparte de que También era Mi mejor amiga Y había sido Durante mucho tiempo Como un reemplazo Celestial De mi hermana Preocupándose de mí De cuidarme En mis peores días Tantas cosas Por las que siempre Tendría Un fuerte vínculo Con ella Acordamos por tanto Que celebraríamos Una gran fiesta En su honor Con la temática Que quisiera A la que podría Invitar a todas Las amistades Que eligiera Y seleccionar el menú Que se le antojara Y le prometí Para variar Con solemnidad Que bailaría con ella El cotillón Baila infantable En las celebridades De sociedad Aún sabiendo Que aquello No era mi fuerte Celebraríamos Pero solo Porque junto Con un adorable Puchero Me lo pidiera Recuerdo que Aquel día En que todo empezó Se encontraba Junto a los cocineros Eligiendo los ingredientes Que llevaría a su pastel Y yo complacido Y orgulloso De ella La contemplaba De lejos Mientras que me preguntaba En qué momento Las cosas en nuestra vida Habían cambiado tanto Y ahora Ella había pasado De ser la adorable niñita Que yo me encontrara En mi adolescencia Y que años después Rescate de ahogarse En el río A la dama profesional E independiente Dedicada a su deber Que a su vez Me salvó De mi mundo Sin recuerdos Y sombras Para volverse Mi compañera De departamento Y en definitiva Una persona imprescindible En mi existencia Al punto que me pareciera Mentira O todavía un sueño Haber podido liberarme Por fin De esa red de secretos Que mantenían oculta Mi verdadera identidad Al mundo Y en especial ella Y estar viviendo Un tiempo tan bonito A su lado Tiempo que tanto Un pasado Había evitado afrontar Al no querer Hacerme cargo De las empresas Andri Para al final Descubrir Que si podía Desenvolverme bien En el ambiente De los negocios Recapacitaba en todo ello Con tranquilidad Hasta que el buen George Mi asistente principal Y mano derecha Desde que tengo memoria Cruzó la sala de estar Para acercarse a mí Y darme un recado Señor disculpe Disculpe Que le interrumpa Han telegrafiado Desde las oficinas De la Unión Sudáfrica Se ha producido Una huelga De trabajadores Y Y están requiriendo La presencia De alguna alta autoridad De la compañía Para solucionarla Las fábricas principales Están paralizadas Y los huelguitas Han dejado Claro que Es la única forma En que accederán A dialogar Esto no puede ser Y menos ahora Que tengo Los principales ejecutivos Ocupando lugares Estratégicos A lo largo del continente Analice pensativo Y cargando De repente Inamarguna Debido a aquella Problemática noticia Que llegaría a descubrir Destruiría Mi temporada De paz Lo sé Pero es un asunto Que requiere Una solución urgente Puesto que se están Suscitando demasiadas Pérdidas George Tuvo que recordarme La tía abuela Quien es la vicepresidenta De las compañías Andri No puede exponerse A realizar ese viaje Y no puede enviar Un delegado Como quisiera Musita en más De Más para mí Que para el tanto Empezaba a caminar A la estancia Con los brazos En la espalda Porque ayudaba A pensar mejor George sabía Que al final Sería Mi irremediable Decisión Consulte el horario De los buques Un transatlántico Hacia el continente negro Zarpa desde el puerto De New York Apenas Horas del viernes Me informó Como siempre Precapito y eficiente Si usted da la orden Conseguiré de inmediato Los boletos del tren Se llegaba a New York En tres días Desde Linoise Y era domingo Por lo que Si quería alcanzar Dicho barco Tenía que ponerme en marcha En más tardar El día siguiente Tan solo unas cuantas horas Más podría permanecer En la casa Calculé Con agobio Después de un mes y medio Increíble Junto a Candy Vacaciones Que aunque cortas Eran primeras Que tuvieran mucho tiempo Y con ella Habían sido llenas de paseos De los más divertidos No me pesa la verdad Tanto el tener Que emprender un viaje Como aquel De modo tan súbito Puesto que yo Era un Trotamundos Por naturaleza Y que el que fuera África Mi lugar favorito En todo el planeta Lo volvía al contrario Para mí una aventura Lo que reclamaba El destino Era el tener Que separarme Una vez más De Candy Esta vez por tiempo Indefinido Y justamente En los albores De su cumpleaños Era el fin De semana siguiente Se trataba Sin embargo De obligaciones Y responsabilidades Primordiales De la familia Y esperaba Que ella pudiera Comprenderlo Así que me perdonaría Al tener que faltarme A mi promesa Los miembros De la tribu Zulu Siempre han sido Personas muy amigables Proferí Cabilando En la situación Refiriéndole A la etnia De la cual provenía La mayoría De los empleados Africanos De nuestra compañía Siderúrgica Los actuales Luego de que George Se hubo retirado Me alejé Por mi cuenta Del resto De los presentes En la sala Quienes ajenos A toda nuestra Secreta conversación Continuaban Mebidos alegremente En la suya propia Respecto a los preparativos De la fiesta Por lo que me acerqué Al balcón Buscando recargar Mis pulmones De aire fresco De los jardines Pensando a la vez Cómo iba a decirle A mi adorada niña Sobre mi nueva Inminente ausencia Ella sin que le notara Sin embargo Por su parte Me había estado estudiando De lejos Y poco después De que saliera Me siguió queriendo Conocer la causa De mi repentino Y por lo visto Notorio cambio De humor Desanimado Albert ¿Qué ocurre Albert? ¿Te encuentras bien? Me preguntó Te vi salir Con un semblante Desadumbrado Después de que se fue George Enseguida inquirió Y me pareció Percibir al punto Algo nervioso En sus ademanes Sabiendo Cuanto se preocupaba Por mí Y por lo mismo No iba a mentirle Ha surgido un problema De suma relevancia Por resolver Dentro de una De nuestras compañías Y debo presentarme Yo mismo A solucionarlo Con el dolor De mi alma Le expliqué Y le vi de inmediato La decepción A sumar Su bonito rostro Comprendiéndolo todo ¿Qué quiere decir Que vas a tener Que viajar de nuevo? Consultó Está en mi deber Hacerlo Contesté ¿Y puedo saber a dónde? Mirándome cabizbaja En tanto en tanto Añadió Por lo que tuve Que inhalar Y exhalar Profundamente Antes de soltar Por completo La novedad Compartiéndosela Incluso antes De notificársela A la tía Elroy A África Con ese al fin Viendo de inmediato El shock En su verde mirada Previo a extraviar A un lejano limbo Haciéndome sentir Sin querer De lo más vil Por tener que abandonarla De nuevo Y justamente cerca De su día especial Ya veo Musito Con un notorio Dejo de tristeza Pero cuando volvió A levantar la cabeza Esbozó una sonrisa De valor y resignación Que yo Sabía escondía Cuanto en realidad Le afectaba Una actitud Tan típica de ella Ya que ambos Por igual No queríamos Volver a sufrir Otro periodo De separación Como nos lo habíamos Dejado saber Entre cartas No preguntaré Por cuánto tiempo En resumidas cuentas Y con la voz Quebrándosele Mi candy expresó Acongojándome A mí también Un estimado De nueve meses Admití Basándome En las experiencias De mis largos Viajes de negocios Intentando convencerme A mí mismo De que aquello Era cierto Aunque en realidad No lo sabía Puesto que no tenía Ni idea De cuánto me llevaría A lograr Corregir las falencias Administrativas Dentro de la organización Ni dejar puesto En buen funcionamiento Todo todo La vi mover la cabeza Y me di cuenta Que no quería Oír más del tema Ni conocer La razón Que me llevaría De nuevo Hacia aquellos rumbos Pero necesitaba Dejarle en claro Mis disculpas Candy Lo siento Perdóname Por favor Pequeña Por no Por tener Que marcharme Una vez Y justo En estos días Tan especiales Para ti Todo esto Ha sucedido De manera Tan inesperada No obstante Antes de partir Me ocuparé Por supuesto De dejar todo arreglado Para que tu fiesta Sea de ensueño Como te lo mereces Y es además Decir que puedes Solicitarme el regalo Que desees Pídeme cualquier cosa Y te la concederé Agregué también Tratando de reanimarla Aún a pesar De mi propia pesadumbre Para que tuviera presente Cuánto significaba Para mí Ya no importa Admitió ella Mientras se volteaba Despacio Con la intención De regresar a la sala Lo más importante Para mí Era que estuvieras Conmigo Como prometimos Como solíamos Hacerlo En nuestros viejos tiempos Fue una época Bonita ¿No lo crees? Añadió De espaldas A mí Antes de dejar El balcón Y con su argumento Me desarmó Tanto Que tuve que seguirla Conmovido Por la promesa Rota Que me reclamaba Y que no podría cumplir Como Una jugada Del destino Se me cruzó Por la mente Entonces Una idea repentina De esas Presientes Que si no la pones En práctica Te podrás arrementir Luego toda la vida Sin detenerme A pensarlo Por ende Dos veces Con impulsividad La planté Ven conmigo África Mi propuesta Fue algo Tan descabellado Puesto que Una vez Terminara La gran guerra Se había firmado Tratado de paz Que abarcaban Las regiones Donde teníamos Las fábricas Y teníamos Territorios Que inclusive Habían cambiado Para bien De Protectorados Información De la que estaba Al tanto Gracias a las Comunicaciones Continuas Que me tuviera Con los dirigentes Que me detallaban Que no existía Mayor peligro Aunque intuía Que en eso La familia No todos Entenderían Cuando me tocara Explicarlo Como regalo De cumpleaños Con todo Le reafirmé A Candy Decidido A una sabiendas De que si Ella Luego de superar Su estupor Por escuchar Mis palabras Aceptaba En pocos minutos Cuando los demás Se enteraran No tardarían En llover Me los reclamos Y tal como Lo esperaba Dentro de mi alma Con fe Candy Que había tenido Que detenerse Por unos instantes Presa De una mezcla De asombro E incredulidad Con un destello De emoción Brillándole En los ojos Igual de impulsiva Que yo Se lanzó Hacia mí Rodeándome El cuello Con los brazos Aceptando De lleno Mi proposición Si Por supuesto Que deseo ir Sería maravilloso En ese momento Envuelto En la magia De su abrazo Tanto como Si en su entusiasmo Me sentí por igual Sumamente feliz Como no lo experimentaría Hacía mucho Y cuando ella Después me dijo Que iría a empacar De inmediato Para ganar tiempo Yo todavía Con algo De actitud Embelezada Que me dejara Con su natural Y adorable Reacción Me dirigí con valor A encarar A mi tía En su despacho Querida Querida tía Elroy Debo comunicarle Que Se ha suscitado Un problema De fuerza mayor Dentro de nuestras Empresas En el continente Africano Y debo partir Inmediatamente Hacia allá Para resolverlo Ah sí Candy viene conmigo Notifique A mi tía A mi tía A mi tía A mi tía